Se anuncia una beta abierta para Age of Empires 4 y para Call of Duty Vanguard en todas las plataformas Ya lo pronuncié mal, acaba de comenzar el video Además un juego de Star Wars que seguramente no conocías o había pasado por debajo de tu radar se acaba de retrasar Así que si lo conocías o no, no importa, se retrasó Battlefield 2042 parece que también se retrasa Xbox nos anticipa que en el Tokyo Game Show no va a presentar ningún juego nuevo, simplemente cosas de Japón Y Sony presenta sus nuevos 3D Pulse que ahora son negros ¡Wow! ¡Cuánta información! ¡Bienvenuti a Tutti los suscriptores! Estoy tan decepcionado ¿Me pones subtítulos ahí? Bienvenidos a todos los suscriptores y a los nuevos visitantes a Big Data News Si es la primera vez que pasas por este canal, suscríbete, activa la campanita, dale like al video, pon un comentario, haz lo que quiera Cualquier cosa de esas sirve mucho Dicho esto, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la información ¡Qué serio! Me peino para estar más serio Si andabas con ganas de probar la nueva entrega de Age of Empires 4, tengo buenas noticias para ti Porque se acaba de anunciar la beta abierta del juego, que será a partir de este viernes al mediodía y hasta el domingo por la noche La beta la vas a poder encontrar en el launcher de Xbox, en PC y obviamente en Steam En esta beta estará disponible para hacer jugado el modo multijugador, la campaña de aprendizaje, 4 civilizaciones y 5 mapas distintos El link para bajarte la beta abierta y probarla en PC te lo voy a dejar en la descripción del video Tienes que darle clic solamente a donde dice bajar la prueba técnica de estrés ¡Ja! ¡Qué buen nombre! ¡Qué ganas me dan de bajarla! ¡Ja! Estrés ya tengo yo, güey, no necesito ninguna prueba Me estresa esto de YouTube Confirmado durante el día de ayer, se retrasa a 2022 el Star Wars Hunters ¿El qué? ¿El qué? ¿De qué? ¿De cuánto? ¡Ja! ¿El Fortnite? ¡No! ¡No señor! No es el Fortnite, es el Star Wars Hunters Un juego multijugador free to play que tenía que salir este año, pero que se retrasó a 2022 sin fecha confirmada Y es probable que no hayas escuchado mucho de este juego, porque este es un título que va a salir solamente en iOS, en Android y en Nintendo Switch Sin embargo, el título promete bastante y busca captar la atención de millones de usuarios móviles al ser un free to play y hacer un juego de Star Wars De hecho, aprovecharon el Apple Event de esta semana para promocionar el título Fíjense si no son importantes y si no le están invirtiendo dinero a esto de la publicidad ¿No va a haber Star Wars Hunters este año? ¡Me deprimo! ¡Ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡No te deprimas! ¡No te deprimas! Todavía hay mucho Free Fire para jugar El día de ayer, una nueva entrada en el blog de PlayStation anunció un nuevo modelo de Pulse 3D Los headsets exclusivamente diseñados para sacar el máximo provecho de PlayStation 5 Siguiendo la tendencia del mando DualSense Midnight Black Esta edición de audífonos también se va a llamar Midnight Black y va a ser, sí, totalmente negra Negra como tu alma Estos headsets son exactamente los mismos que el modelo blanco, nada más cambia su color No, no se dejen engañar, es la misma tonta Baby Malibu con un sombrero distinto Pero el sombrero es nuevo Así es, Pulse 3D con un sombrero nuevo Si quieres saber más sobre estos headsets te dejo mi análisis en el primer comentario Porque en este canal estuvimos revisando los headsets y ahí tienes mi opinión sobre estos audífonos Este 30 de septiembre comienza el Tokyo Game Show El evento más importante del continente asiático en lo que refiere a videojuegos Y ese mismo día inicial es la presentación de Microsoft Xbox Wow, wow, seguro anuncian que ahora compraron Rockstar y que GTA 6 va a ser exclusivo de Xbox Seguro lo anuncian Me lo dijo un insider No, no amigo, no Primero no creas todo lo que dicen los insiders Y luego te comento que Microsoft, como sabe que hay mucha gente que está muy hypeada Y que puede llegar a pensar esto de que va a haber anuncios de videojuegos nuevos O de compras de estudios o demás Lanzó un comunicado en el que literalmente dicen Espere una celebración con nuestra comunidad de Asia y actualizaciones relevantes a nivel local Aunque no esperen nuevos debuts globales El evento de Xbox en la Tokyo Game Show de Japón va a estar enfocado en el territorio asiático Probablemente hablen de juegos que se vienen a Game Pass de desarrolladores asiáticos Ya sean chinos o japoneses O coreanos o todos los demás Y también probablemente hablen del lanzamiento de X-Cloud en territorio japonés Pero no vamos a ver anuncios globales O sea, no va a haber lanzamientos nuevos que se anuncian en el Tokyo Game Show De todas maneras lo voy a cubrir en el canal, si hay algo interesante se los voy a traer y se los voy a comentar Si eres X-Boxer o te interesa mucho este tema Te puedes suscribir a este canal que no te vas a arrepentir Me lo dijo un insider Y ya está disponible la nueva actualización de firmware para Nintendo Switch Que permite vincular y utilizar dispositivos de audio Bluetooth Si, así es, por si no lo sabías Desde el lanzamiento de la consola en 2017 Hasta el día de ayer No se podían conectar audífonos Bluetooth a la Nintendo Switch ¿Cómo puede ser que tecnología vieja que tiene la Nintendo Switch? Es muy vieja porque si no se podía era por su tecnología No, no es así No sé por qué no dejaban conectar audífonos Bluetooth al Nintendo Switch No tengo idea por qué es Pero te comento, por si no lo sabías Hater de Nintendo Switch Que el PlayStation 5 tampoco te deja conectarle audífonos Bluetooth a la consola Pero PlayStation 5 tiene puerto Bluetooth Entonces, sí, tiene puerto Bluetooth Pero está dedicado exclusivamente al vínculo de los mandos O de determinados periféricos Bluetooth de PlayStation De hecho, los Buds 3D que hablábamos hace una nota Traen un coso Un bundle, bundle Para conectar a la consola Porque la consola no se conecta directamente por Bluetooth Y tampoco lo hace el Series X El Series X solamente lo hace con determinados periféricos desarrollados Específicamente bajo licencia Xbox Así que evidentemente no es algo tan loco Que no puedas conectar headset Bluetooth a la consola directamente Y Nintendo sería la primer consola En permitir que cualquier audífono Bluetooth se conecte vía Bluetooth Todo ese preámbulo para echarle flores a Nintendo Y después me dicen Sony, Xbox No sé, la verdad, ridículos Y atentos suscriptores mexicanos Porque se anunció de manera oficial Que la beta abierta de xCloud Va a llegar a México muy pronto En las próximas semanas Project xCloud se convertirá en beta para jugadores en México Y estará disponible en celulares y tablets Apple PCs con Windows Y celulares y tablets con Android Comentó Microsoft a aquellos usuarios Que participamos de la beta cerrada del servicio También anunció una beta abierta Que se va a realizar en Brasil y en Japón Para el que no sepa xCloud es un servicio de gaming vía streaming Que nos permite jugar a la Xbox One En nuestros teléfonos y tablet Y es una de las apuestas fuertes de Xbox en esta generación Esto es muy importante porque probablemente significa Que el año que viene vamos a empezar a ver llegar a xCloud Al resto de los países latinoamericanos Yo participé de la beta cerrada de xCloud aquí en México Y la verdad es que mi experiencia fue un asco Ha, hater Si, fue un asco Fue muy mala la experiencia Pero bueno Era una beta cerrada Era una primer beta Se entiende que hay cosas que van a fallar Y que tienen que corregir No hay fecha para la beta de xCloud en México Pero cuando tenga la fecha Obviamente te vas a enterar en este canal Porque lo chido sería que lo probemos La mayor cantidad de personas Para ver cómo funciona el servicio Y si es recomendable o no Para acceder a esta beta obviamente vas a tener que tener una cuenta en Xbox Y un mes de Game Pass pago al menos Y lo que comenzó como un rumor que vino a nosotros a través del Insider Special League Se terminó convirtiendo en una realidad El día de ayer efectivamente Electronic Arts y DICE decidieron retrasar Battlefield 2042 El juego se va oficialmente al 19 de noviembre Cabe destacar que ayer también el bueno de Chef Group Nos advirtió que esto iba a terminar pasando Y bueno, pasó Battlefield 2042 tiene fecha ahora para el 19 de noviembre Y de la beta del juego tampoco se habló nada Pero se espera que esta beta también se retrase Porque se suponía que iba a llegar a finales de este mes Pero bueno Si el juego se retrasa Probablemente la beta también La excusa, la de siempre La pandemia y los tiempos de trabajo Y todo eso que ya nos vienen diciendo hace más de un año Y no digo que no sea cierto Pero bueno Ya como que busquen otra excusa Y siguiendo con los tiritos y los disparos Pasamos a Call of Duty Vanguard Del 1 al 10 Estuvo bien mi pronunciación ahí Call of Duty Vanguard Ya te vi Homero Es muy bonito Porque este sábado y este domingo Se va a hacer la beta abierta del multijugador Y va a estar disponible para jugadores de PC, de Xbox One, de Xbox Series, de Playstation 4 y Playstation 5 Con juego cruzado entre estas plataformas La mala noticia es que para participar con Xbox Vas a tener que preordenar el juego en cualquiera de sus versiones Estamos con esta tontería de que Call of Duty Vanguard Call of Duty Vanguard Tiene un acuerdo exclusivo de publicidad con Playstation No voy a comentar más al respecto Bueno, la cosa es que esto limita la beta en Xbox Y la beta abierta no va a ser tan abierta Porque en realidad tienes que preordenar el juego para participar de la beta de este sábado y este domingo de Call of Duty Vanguard Pero si no pudiste probar el juego, la última beta, quizás lo puedas probar ahora Y si tienes Xbox, ¿qué te digo? Lamentable lo que hacen, me parece... Patético No la gente de Playstation, la gente de Activision Que ahora vamos a hablar mal de Activision para que tengan Ah sí, vamos a hablar mal de Activision para que reciban su merecido Hace algunos meses comenzó el escándalo Empleados de Activision Blizzard empezaron a denunciar casos de acoso laboral Y acosos del otro que no puedo mencionar por ser parte de YouTube Por parte de directivos y altos cargos de Activision Y hace semanas, el Departamento de Igualdad en el Empleo y la Vivienda de California Iniciaba acciones legales contra la compañía Pero ahora, más de 2.000 trabajadores y ex trabajadores de Activision Blizzard Se unen en una nueva demanda por intimidación laboral Al parecer, Activision Blizzard está sancionando a los trabajadores que deciden organizarse Y pelear por el cambio en la compañía Dos demandas muy importantes Directivos que renuncian O mejor dicho, los hacen renunciar Escándalos de acoso Intimidación empleados Overwatch 2 que se retrasa Coca-Cola que retira su patrocinio de la liga de Overwatch Las acciones que se desploman Y los inversionistas que demandan también Activision Activision Blizzard Me trabé total Porque eran muchas cosas malas, güey Las tuve que ir leyendo a poco Son muchas cosas malas Activision parece barco hundido Además, para empeorar las cosas Los directivos o los que quieran Siguen diciendo que sí, que bueno, que van a hacer algo Está bien, güey, hagan algo, de verdad Hace poco contrataron un estudio de abogados Que es conocido en la industria de los abogados Por ser un estudio que las empresas contratan Para hacer que sus empleados no se organicen tanto No sé si me entienden Que fue el mismo estudio de abogados que contrató Amazon Para hacer que sus empleados no se sindicalicen O sea, hacen todo mal Bueno, esto es noticia casi política y social La traigo de nuevo y si la comento cada tanto Porque como les digo, a los fanáticos de juegos de Activision O de Blizzard sobre todo Tengan en cuenta que va a haber retrasos masivos En todos los proyectos que estén trabajando ellos Porque esto conlleva al desastre Al desmadre y a todos lados Porque los empleados evidentemente están inconformes Y nadie está haciendo nada para arreglarlo De parte de la gerencia de la empresa ¿Qué político? Tendría que abrirme un canal de análisis Político, ¿no? Bueno Si te divertiste con el video Si te gustó el contenido del canal Suscríbete, activa la campanita de notificaciones Y si quieres apoyar al canal Simplemente dejando un like Escribiendo un comentario O compartiendo el video en tus redes personales Ayudas muchísimo al crecimiento de este hermoso proyecto Yo soy Puro Esto es Big Data News Y nos vemos la próxima Terminamos No, no Tú y yo no terminamos Lo nuestro es para siempre Terminamos con el video Hoy